que se encontraban en el centro de la ciudad de esta tarde. Para muchos fue solo un rayo de luz y no faltó quien dijera que se trataba de un ovni. Héctor Molina hizo parte del insólito avistamiento. Aunque suena a película de ficción, el asombro se apoderó de los peatones de Paseo Bolívar en el centro de Cali. Un punto luminoso en las alturas generó la inquietud entre los ciudadanos que desconcertados miraban hacia el cielo, buscando una posible explicación al fenómeno. Un punto en el cielo blanco, no sé si es un ovni, no sé si es un globo, no sé qué es. Ovni o no, el punto luminoso se sostuvo en el horizonte por más de 30 minutos. Ya, algo volador blanco, quedaba onda, sí, muy raro. Ni la Fuerza Aérea ni la Aeronáutica Civil reportaron ejercicios aéreos fuera de lo común en el espacio aéreo. Todavía lo estoy viendo, un punto blanco que pasó, está ahí todavía, no sé, se desaparece igual que aparece. Puede ser un poco para la imaginación, una buena excusa para detenerse en uno de los sitios más tradicionales de la ciudad.